En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. En la vida, los padres, y particularmente la Madre, quien, en ese vínculo tan especial con sus hijos, que lleva en su seno durante nueve meses, le instruyen y enseñan para que cada día vayan teniendo una vida más autónoma e independiente, para que lleguen a ser, lo que solemos decir, hombres y mujeres de pies a la cabeza, derechos. Dentro del proceso de la educación que los padres dan a sus hijos, el comer también forma parte del aprendizaje. Desde la leche materna que la Madre da de sí misma a sus hijos, pasando por las diferentes etapas, por las diferentes etapas, donde el niño va probando y experimentando los diferentes alimentos, sabores, texturas, en la variedad de una alimentación sana, que incluya todos los alimentos que Dios ha dispuesto en su creación para nuestra supervivencia. La educación en el comer también incluye los modales con los que se ha de sentar uno a la mesa, desde coger un tenedor o partir el alimento con el cuchillo, y, por supuesto, también aquellas cosas que no ha de comer el niño si quiere preservar su salud y su bienestar, así como la enseñanza de la virtud de la templanza en el comer y en el beber, para no caer en la gula o en el peligro de una anemia. En el bautismo de los niños pequeños, los padres se comprometen ante la Iglesia a ir educando a sus hijos en la fe cristiana, educándoles y enseñándoles en las principales verdades de nuestra fe, a relacionarse con Dios a través de la oración, y una vez el bebé, el niño, llegado al uso de razón, pueda acercarse a un banquete, a una mesa, que nuestro Señor Jesucristo, antes de su pasión, instituyó y dispuso, el Sacramento de la Eucaristía. Sacramento de la Eucaristía, que junto con el bautismo y la confirmación, forman la iniciación cristiana. Sacramento de la Eucaristía, que acompaña a lo largo de la vida al peregrino hasta llegar a nuestra morada del cielo. Sacramento de la Eucaristía, que bien recibido, con las disposiciones que nos pide la Iglesia, conserva, hace crecer y fortalece la vida divina en nosotros, aumentando más y más la gracia y el amor de Dios en nosotros. Hoy Lucas va a hacer su primera comunión. Va a recibir por primera vez a Jesús sacramentado. Tantas veces ayudando a misa, esperando este momento. Tantos meses preparándose en la catequesis, en la parroquia, para recibir este sacramento. Y hoy llega ese primer momento, esa primera comunión. Y lo hace en un día muy especial, sábado, en el que la Iglesia y la piedad venera a la Madre de Dios y Madre nuestra. Vosotros, queridos padres, presentáis a vuestro Hijo para que sea alimentado con un pan de ángeles, con el maná del cielo, pero que no es simple pan, sino el cuerpo y la sangre de Jesús, el cuerpo y la sangre del Señor, que se hace presente por las palabras de la consagración, que renuevan el sacrificio de Jesús en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Vosotros, padres, queréis lo mejor para vuestro Hijo, y por eso, en vuestra responsabilidad como primeros educadores, después de la catequesis requerida, queréis que vuestro Hijo reciba su primera comunión, se acerque al banquete de Dios, el banquete de la Eucaristía. Gravísimo error el de los padres modernos, y qué modernos, que dejan a juicio de sus hijos, todavía sin capacidad de discernimiento, ni de tomar una decisión acertada, el recibir el sacramento de la comunión. Estos padres tan modernos, tan inteligentes, no entienden nada, no saben nada. Pregunto, ¿dejarían a sus hijos sin comer un solo día? Si su hijo no quisiera ir a la escuela, ¿aceptarían? Si estuviese su hijo enfermo, ¿no lo llevarían al médico? ¿A cuántas cosas y actividades, por lo contrario, obligan a sus hijos, siendo estas más capricho de los padres, que un bien para los mismos? Jesús lo dice en el Evangelio, lo dice bien claro. En verdad, en verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, tiene vida eterna, y yo lo respetaré en el último día. Sin la Eucaristía, sin recibir a Jesús sacramentado en la comunión, no tenemos vida de gracia en nosotros, y por tanto no podemos esperar una resurrección gloriosa. No dejemos, mis queridos hermanos, de dar gracias a Dios por habernos dado unos padres, unos catequistas, personas amigas, sacerdotes, que nos han educado en la fe, que nos han enseñado a llamar a Dios Padre, a rezar con devoción a la Virgen Santísima, a acudir a la intercesión de los santos. No dejemos de dar gracias porque nuestros padres decidieron por nosotros y nos llevaron a la iglesia para recibir el bautismo y luego la sagrada comunión y luego el sacramento de la confirmación. Hoy, Lucas, vas a recibir a Jesús por primera vez y lo haces acompañados de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, de los abuelos, los tíos, primos, muchos amigos. Pero sobre todo, Lucas, hoy te acompaña en tu primera comunión y lo hará siempre que la invoques la Virgen María, tu mamá del cielo. Ella es la que mejor puede enseñarte a recibir el fruto bendito de su vientre, a Jesús Eucaristía. Así lo expresa una bella fórmula de comunión espiritual. Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos. Hoy, Lucas, vas a recibir a Jesús como lugar por primera vez y como la Virgen puedes sentirte muy feliz, muy dichoso. Ella es bienaventurada, lo hemos escuchado en el Evangelio a aquella mujer en medio de la turba que dice dichosos los pechos que te criaron y el vientre que te llevó. Tú, hoy puedes sentirte también muy dichoso porque al recibir a Jesús te haces sagrario, templo, donde Jesús quiere estar y habitar. Pero como la Virgen María, nosotros hemos de mantenernos puros, inmaculados, santos, sin pecado, porque donde hay pecado Jesús no quiere estar, no recibamos nunca a Jesús en pecado, acudamos al sacramento de la confesión, limpiemos nuestra alma y entonces Jesús vendrá y hará morada en nosotros. Y entonces, como la misma iglesia canta en la antífona de comunión hacia la Virgen Santísima, lo podremos decir también nosotros, dichosas nuestras entrañas que han guardado, que han tenido en sí al autor de la vida. Hoy, Lucas, vas a recibir a Jesús, vas a comulgar por primera vez y como la Virgen María puedes sentirte aún todavía más dichoso, más feliz, pues el mismo Jesús con sus abundantes gracias te enseñará a escuchar su palabra y a cumplirla cada día. Hoy, Jesús hace un pacto de amor contigo, un pacto de amistad. Él será siempre para ti el amigo que nunca falla. Siempre estará a tu lado para amarte, ayudarte, compartir tus inquietudes y esperanzas, para animarte en los momentos de dolor y sufrimiento, en esos momentos en los que sientes miedo. Jesús estará ahí, a tu lado, siempre que lo necesites. Y aunque a veces por nuestra torpeza e ignorancia, no pensemos en Jesús, nos apartemos de Él, vivamos nuestra vida sin tenerle presente. Él, Él siempre estará ahí dispuesto a ser nuestro amigo. Siempre que le querramos recibir, en Él, Él se ofrece en la comunión y como un abrazo de amor y misericordia inundará nuestra alma. pero tanto amor, tanta generosidad, tanta fidelidad, exige correspondencia de nuestra parte, exige que al menos que con nuestro corazón pequeñito le amemos totalmente, intentemos ser amigos buenos, amigos fieles. Es una gracia inmensa que no sabemos bien lo importante que es, no caemos suficientemente en la cuenta el poder asistir a la Santa Misa cada día, el poder recibir a Jesús en la comunión, hablarle y tratar con Él tan íntimamente, porque Él está dentro de ti, en tu alma y tú estás en Él. Así, al ir al cole después de la misa, al hacer tus tareas, al estar con tu familia o con tus amigos, jugando o haciendo otras cosas, tú querrás ser siempre el amigo fiel de Jesús, imitarle en todo, ser en todo como Él, no hacer ni decir nada que estropee esa amistad, porque bien sabes que los mandamientos de Dios no son prohibiciones que nos quitan la libertad y la felicidad, sino los consejos que Jesús como buen amigo nos da, porque quiere que seamos felices aquí en la tierra y eternamente con Él en el cielo. No dejes, Lucas, si puedes, de recibir a Jesús cada día. Él siempre te estará esperando, porque quiere ser todo tuyo y que tú seas todo de Él. Hoy vas a recibir a Jesús, vas a comulgar por primera vez, y como queremos hacerlo hoy y cada día acompañados de la Virgen, con su misma pureza, humildad y devoción, le pedimos a ella que nos enseñe a amar a Jesús y a recibirle en la comunión, como ella le amó, como ella le sirvió, como ella le obedeció en todo, ofreciéndoselo a Dios Padre como acto de adoración y en beneficio de nuestras almas. Y esta petición se la hacemos también a San José, que junto con la Virgen fue la criatura humana que más gozó de la presencia de Jesús. A él, a San José, le fue concedido no solamente ver y oír en el niño Jesús al Dios a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino que San José pudo abrazarlo, pudo besarlo, pudo vestirlo, pudo custodiarlo. Que San José y todos nuestros amigos los santos nos enseñen a recibir a Jesús con su mismo espíritu, con su mismo fervor. Queridos hermanos todos, os invito hoy a renovar a vuestro pacto de amistad con Jesús, con aquella misma inocencia con la que os acercasteis a recibir vuestra primera comunión. Ya han pasado para algunos bastantes años, pero nunca es tarde. Podemos renovar esa inocencia. Por la parte de Jesús, Él no fallará. y si nosotros por las cosas de la vida nos hemos alejado o enfriado, volvamos a ser sus amigos. Así, tomando las palabras del Papa Juan Pablo II, lo decía nuestro querido y añorado Benedicto XVI, no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la vida eterna. Amén. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Así es. Amén.